Ah, supongo que debe ser... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Toda la ropa interior a mitad de precio? ¿Demasiada basura? Tierra rupeta. Pero si aún no he cubierto la tierra con basura y nada puede probar, que lo haré. ¿Qué te pasa? Cuidado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oscar, ¿nos ayudas a encontrar un círculo? Federico, ¿por qué no te largas de aquí? Me dejas terminar de comer. Oye Arturito, quita tus ganchos de mi basura. Me gusta como se ve. Muy breve. Quédate niña. Comí demasiado sangre. ¿Cómo recuperaré mi figura? Ah, mucho mejor. Clint, ¿alguna vez te ha preocupado por que haya tanto desperdicio? Nah, yo hago comida. No me importa la basura. Ahora regresamos a mar. Así que adelante. Tengo papáyourta. Tengo largas. Cháil molecular. Mageres productores de basura. Le devotion. Mageres productores de basura. Diez está. O sea,ективa. Si, los abs. Y si alguien está de acuerdo con este gran avión, ya me habla ahora, una vez para siempre. Solo me gustaría que me devolviera mi chaqueta. Considero un regalo de...